Música 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 El frijero tiene chica azul, hace puta cero, si me quita es un zorra, es un barrio, un putero Y por la salazón chica, como le gusta el normal, un rapido de mierda y frijita con el pepe Por fin, me dicen por ayer, me pudo no mi Dios, pero esto es de marrón No puedo evitar, no me quiero callar, yo solo soy feliz, mientras no me va Un copero de corilla, un copero de corilla, un copero de corilla Un copero de corilla, un copero de corilla, un copero de corilla Si no es un amos, de no, 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 elnaires la la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!